Ante la censura y probable cancelación de nuestro canal de Cisne Radio 2 en YouTube, quiero compartir ahora este nuevo espacio, Cisne Radio 3. Y es que por enésima vez, el día de hoy, fuimos censurados en este espacio, en esta red social, con el video de El Gran Aviso de Dios. Esto pues ha sido nuevamente doloroso y de acuerdo al antecedente que tenemos del cierre de Cisne Radio 2 y ahora de este Cisne Radio es que abrimos Cisne Radio 3. De modo que les invito por favor a que se suscriban a este canal y estén al pendiente de las transmisiones que haremos desde este espacio. Estaremos fuera una semana de Cisne Radio que ustedes conocen, donde acostumbramos transmitir nuestros programas semanales, los miércoles de Cisne Radio y televisión. Y como ello también, desde luego, pues el Santo Rosario y un sinfín, desde luego, de programas. Así que, pues les invito a que se suscriban a este nuevo espacio ante la posibilidad de que se cierre y cancele definitivamente Cisne Radio, como lo conocen. Ahí tienen nuestras redes sociales para que se suscriban y especialmente en este espacio nuevo Cisne Radio 3. Ahí lo tienen. Cisne Radio 3 es este nuevo espacio que tenemos para que, por favor, se suscriban y desde luego nos ayudan a compartir. Les agradezco mucho su atención. Sigamos al pendiente y sus oraciones, por favor, en este mes que cumplimos 10 años. Y por toda la labor que realizamos que nos parece de gran utilidad al servicio de la fe, la vida, la iglesia, la familia y la nueva evangelización. Agradezco su atención. Soy Jaime Duarte. Dios les bendiga.